Máster en Ciencias, Pedro Fonseca, organizador escolar del nivel preuniversitario. Bienvenido, gracias por llegar desde la Dirección General de Educación en Granma para conocer cómo marcha este proceso de formación de esos educandos que se preparan ya para continuar hasta la educación superior o también otros niveles de enseñanza que les pueden servir para un futuro mejor. Bienvenido. Buenas tardes para todos, para usted, para toda la familia aranmense. Hoy nosotros en la enseñanza preuniversitaria, que es la que nos toca estar trabajando, tenemos que decir que tenemos una matrícula de 2.182 educandos que aspiran a ingresar a la educación superior. Contamos para la atención de estos estudiantes con todo el claustro de profesores ya completo. En el caso del ingreso, que es el tema que nos toca en el día de hoy, todos sabemos que para aspirar a la universidad, los estudiantes deben hacer exámenes de ingresos en las asignaturas de matemática, español e historia. Y en esas tres asignaturas tenemos el claustro completo. Qué bien. Ahí tenemos 51 profesores de matemática, 44 de español y 50 profesores de historia que van a estar trabajando de conjunto con los estudiantes en la preparación del ingreso. Esto es distribuido en los 13 municipios. Distribuido en los 13 municipios, en los 35 preuniversitarios que cuentan con el duodécimo grado y que ya comenzó la estrategia desde el día 2 de septiembre en función de la preparación de estos educandos. Ahora, conocemos que ha habido algunos cambios desde el punto de vista organizativo en este grado escolar. Quisiera que nos hablara de ello, en qué consiste y qué aportes puede tener para los estudiantes. En este caso hay un cambio muy importante que la familia tiene que conocer, que es que anteriormente los cursos pasados, el curso tenía una primera etapa que tenía que ver con el 12 grado. Los estudiantes ya en la primera semana de marzo concluían el 12 grado y de ahí nos quedaba un mes de etapa intensiva para el ingreso, para preparar solamente a los estudiantes que aspiraban a hacer estos exámenes de ingreso. Este curso no es así. Este curso nosotros comenzamos el día 2 de septiembre y se extiende hasta el día 5 de mayo que comienzan las pruebas de ingreso. Ahora, ¿cuál es la característica que tenemos este curso diferente al curso anterior? Los exámenes finales, nosotros tenemos que trabajar 3 exámenes finales, tienen que aplicar, tienen que revisar los estudiantes, es decir, tienen que hacer exámenes finales de todas las asignaturas. Pero en el caso de exámenes escritos tenemos 3, matemática, español e historia. Ya les decía, anteriormente terminaban en marzo, ahora el examen de matemática, que es el primero, comienza el día 30 de marzo. Y se extiende la primera semana de exámenes finales. Después viene una semana de revalorización. Después viene la semana de receso docente por la victoria de Girona. La semana de la victoria, sí. Y por último entonces viene la semana de extraordinario. Hay que tratar de que ninguno de nuestros educandos llegue allá al extraordinario. Es la misión que tenemos. ¿Por qué decimos esto? Porque nos quedaría solo una semana por el medio, que es la que se dedica al llenado de planilla, la solicitud de carrera de los educandos, y vendrían los exámenes de ingreso. Por eso es que decimos que este año va a ser diferente, tenemos una estrategia diferente de trabajo, por supuesto, al ser el curso diferente. Nosotros, en el recorrido que hemos estado haciendo por los municipios, por las escuelas, los educandos nos están preguntando que por qué ya desde un inicio tenemos que comenzar con ocho horas clase de matemática, ocho horas clase de español, ocho horas clase de historia. Porque son las que tienen exámenes, al final. En el programa de nosotros está destinado cinco horas. Ahora, teniendo en cuenta esto, debemos comenzar la preparación, como no hay etapa intensiva, debemos comenzar la preparación desde ahora desde septiembre. Es mejor así, porque usted tiene más tiempo para sin tanta presión prepararse. Ya hace los dos exámenes, tanto el final como la prueba de ingreso con la misma preparación. Exactamente. Entonces, hay un grupo de educandos que no necesariamente para ir a la universidad tienen que hacer pruebas de ingreso. Sí. Pero la preparación, como quiera, les va a servir porque la preparación llega, ya le decía, hasta el final, con los exámenes finales. Nosotros estamos tratando, o estamos tratando, no vamos a, en la primera quincena de marzo, las asignaturas que no tienen examen final, estoy hablando de física, química, biología, estas asignaturas van a cerrar con los exámenes que están destinados, que son en la modalidad de seminarios, trabajo teórico práctico. Vamos a estar trabajando en esta semana para que de la segunda quincena de marzo para adelante solo nos quedemos. Con las tres asignaturas priorizadas. Exactamente. Ahora, hay un detalle que usted menciona, y es que no solamente se va a aspirar a carreras por la vía de prueba de ingreso, ¿cuáles serían las otras variantes para acceder a estas oportunidades que brinda la educación superior? Es muy importante que se conozca que el examen de ingreso está destinado a un grupo de carreras que se estudian universitaria, que el estudiante puede tener acceso. Siempre, si vamos con el curso pasado, por ejemplo, se hicieron tres convocatorias, una primera donde se le otorgó carrera a todo aquel que había aprobado las tres asignaturas de ingreso, por encima de 60 puntos. Después se le otorgó carrera a los que se presentaron y, por último, a los estudiantes que no se presentaron. De acuerdo a la disponibilidad que había de carreras, que era bastante... Este año debe haber igual, una carrera para todos los educandos de 12 grados. Ahora, ¿qué otras variantes tiene que el alumno ya puede ir alcanzando carreras? Nosotros, por ejemplo, ya tenemos siete estudiantes en el Colegio Universitario de La Habana que, al finalizado el curso pasado, hicieron la prueba de actitud para las carreras de perfil nuclear. Esas ya se encuentran dando el duodécimo grado en la Universidad de La Habana. Es allá donde se estudia la carrera. Allá es donde se estudia. Al igual que tenemos siete también educandos que aprobaron la prueba de actitud de periodismo y se encuentran en Holguín, que es donde se estudia la carrera también. Ahora, en esta semana, el día siete, tenemos 34 educandos que están optando por una carrera que se le da a la provincia de Granma, que se le otorga a Granma, de relaciones internacionales. Ahora, el siete, la prueba de actitud, y bueno, ahí vienen las personas en la prueba de actitud y de ahí seleccionan cuál es el estudiante que ya eso no deben de hacer, no tienen que hacer prueba de ingreso. Eso es algo también novedoso. Comparando con etapas anteriores, algunas décadas atrás, cuando éramos estudiantes, pues era diferente y esto ha ido variando. Lo cual, ¿cómo lo valoran ustedes desde la dirección general en Granma? Porque muchas veces, antes de usted, aplicaba la prueba de actitud, cogía toda la puntuación porque tenía las habilidades para esa especialidad y cuando llegaba la prueba de ingreso, quizás por alguna nota de una de las tres pruebas, entonces no podía acceder a la carrera. En este caso, ¿cómo ustedes lo ven si tiene alguna ventaja para el estudiante? Es muy positivo porque desde el primer momento que estos educandos están cursando el 12 grado en la universidad, ya se van acostumbrando, van intercambiando con estudiantes que están estudiando la carrera y por supuesto es muy positivo. Una formación vocacional directa. Directa. Está como si tú eras en el año cero de la carrera, empezando. Tenemos también otra, la otra variante también es los colegios de aquí de nuestra provincia, el colegio universitario, donde se otorgan carreras también que son necesidades de la provincia y que no necesariamente tiene que ser prueba de ingreso el educando. Estoy hablando en el caso de las carreras universitarias de agronomía, de medicina veterinaria y otras que salen por esta vía. Y por supuesto, con el déficit que tenemos de profesores, también este año tenemos que seguir potenciando el colegio, pero pedagógico, donde vamos a estar ofertando todas las carreras pedagógicas. Es una diferencia con respecto al curso pasado, donde hubo un grupo de carreras que no se otorgaron. Ahora este año debemos de estar otorgando en todas las ramas de las carreras pedagógicas, estaríamos otorgándolas. Estas tampoco tienen que ser prueba de ingreso. Otra variante que no hace prueba de ingreso son los ganadores de concursos. De los concursos que hay varios. Y que se ofertan carreras. Yo en el intercambio que hago con los educandos, yo les decía, telecomunicación es una de las carreras que más se solicita aquí en nuestra provincia y que los estudiantes por lo general llegan dos o tres. Y tienen la posibilidad de por los concursos de matemática, de física, de informática, obtenerla. Así es. Hay otros grupos educandos que, por ejemplo, se interesan por la UCI, por la ciencia informática, la Universidad de Ciencia Informática está haciendo concursos de programación y a los ganadores de estos concursos también se les está ofertando de forma directa. Tienen pase directo. Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por las informaciones. Ya lo saben, los padres de estudiantes del 12º grado, todas las opciones que tiene este nivel de enseñanza, y a prepararse desde ya, para no dejar para el final las tres asignaturas priorizadas, pero también salir bien en las demás, aunque no tengan las pruebas finales. Vamos entonces a una pausa, luego estaremos con Janir Flores conociendo la cartelera para esta jornada del lunes.